La temperatura óptima para el buen desempeño de las abejas dentro del panal debe ser de 35 grados. Sobrepasar este nivel implicaría que la acera se funda y provoque bloqueos dentro de la colmena, por lo que es necesario que continuamente el apicultor retire los residuos de miel. El néctar, por su parte, posee altos porcentajes de agua que las abejas obreras transportan al panal. Después de un tiempo, el líquido extra que se produce debe evaporarse a través de su aleteo. Sin embargo, si esto no ocurre, provoca humedad en los apiarios y afectaciones en productividad. Nosotros como apicultores también lo que hacemos es como una especie de prevención. Cada vez que hacemos una visita a las colmenas, nosotros miramos si la colmena está a cierta altura del piso para que no le dé humedad, porque la humedad es una de las principales causas de enfermedades en las abejas. Pues ellas, digamos, si ellas se sienten incómodas, si no ven que están como muy en... como el medio no es apto para ellas, ellas sencillamente se evaden, se van. Es decir, vacían la colmena, ¿sí? Si hay mucho ruido, mucha humedad, lo que les decía. Entonces ellas dicen, esto no es apto para nosotros vivir. Entonces la reina tiende a disminuir postura o para totalmente la postura. Y en un momento a otro, en tres, cuatro o cinco días, la colmena se da totalmente. Una colmena fuerte tiende a no enfermerse tanto. Entonces la frecuencia sería la frecuencia que uno revise sus colmenas. Puede ser cada ocho días, cada quince días, cada veinte días, cada cuarenta y cinco días. Depende del sistema productivo. Uno de los materiales que optan los apicultores para la total limpieza de las colmenas es el uso de compuestos químicos empleados normalmente para la desinfección de alzas, pisos y cuadros. Según expertos, es aconsejable que el producto a usar, en este caso hiploclorito, se mezcle con agua y se aplique al material durante 30 minutos, pues de esta manera se tienen mayores resultados de asepsia. Inicialmente, como es prevención, pues procuramos cualquier cuadro que esté, digamos, ya que presente alguna normalidad, lo cambiamos. Si tiene algún tipo de infección en el material, utilizamos hipoclorito al 1% diluido, lo aplicamos. Obviamente no tiene que estar ninguna veja presente. Raspamos también todo el exceso, digamos, de humedad o cambiamos ese material que tenga esa suciedad, ¿sí? Para que la colmena siga bien. Pues por lo general uno carga un portanúcleo aparte, un material o otra alza. Entonces uno quiere traspasar esos cuadros a otra alza mientras está la limpieza o sencillamente quito la alza sucia o la pongo en una alza nueva y la reemplazo. En cuanto a las instalaciones de las colmenas, deben estar encima de un banco que facilite la ventilación a un nivel mínimo de 30 centímetros sobre el suelo. Según los apicultores, es aconsejable que, para el manejo de agua e insectos, las colmenas contengan un tipo de vertiente en donde se pueda tener control de estos factores, permitiéndole a los productores una limpieza más efectiva en cuanto a diferentes tipos de suciedades. Tipos de suciedades que podemos encontrar, podemos encontrar, digamos, humedad, pues como las aves constantemente están limpiando dentro de la colmena, los panales pueden haber como residuos de cera, como una especie de polvo, ramas secas, hojas, incluso pueden entrar, si la colmena tiene humedad, babosas, cucarrones, cucarachas. Entonces, cuando hay esa presencia, si la colmena es fuerte, no permite la entrada, pero si la colmena tiene algún tipo de debilidad, permite la entrada a los insectos. El consejo más oportuno es la prevención, que nosotros utilizamos. En nuestras colmenas nosotros no utilizamos ningún producto químico, ni antibióticos, nada por el estilo. Solamente la prevención, entonces cuando revisamos nuestras colmenas, miramos si tienen buen alimento, si están bien ubicadas, que les dé buen sol, en el caso del clima frío, que les dé buen sol, que tengan, en el caso del clima calio, que tengan buena sombra, que el pasto esté totalmente poado, que tengan una buena inclinación, eso es lo que más buscamos. Para que las abejas continúen con un ciclo de vida saludable, es importante, según apicultores, extraer totalmente los restos de cera vieja, pues evita la presencia de patógenos y enfermedades como nocemosis. Los expertos aseguran que, cambiando la cera hasta el 33% de los cuadros anualmente, reduce significativamente la contaminación dentro de las colmenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!